Botello. Sí, el único cambio que utiliza Cervera seguramente para tener un poquito más de precisión en el pase del control. En el postpartido contra el Levante comentaba que sin balón estuvo bien su equipo, pero que con balón se le debe exigir más a un equipo de primera edición, palabras textuales. Muy sencillo el planteamiento porque lo lleva haciendo muchas temporadas, eso le da mucha credibilidad y sobre todo eficacia. Un sistema basado en la solidez defensiva con los cuatro defensas con dos laterales muy profundos, sobre todo espino en la izquierda y a capo en la derecha, lo que permite al centro del campo tener mucha presencia. Y además faltas tácticas muy importantes para este equipo que salen a las contras a una velocidad temible. Un doble pivote además sustentado tanto en Johnson como en Tomás Alarcón, futbolista que luego analizaremos en profundidad. Pero sobre todo Isidro, es un equipo que si recupera el balón va a iniciar una transición muy rápida. Faltas tácticas y sobre todo presión tras pérdidas fundamentales hoy, Isidro. Bueno, pues las claves de esa alineación del Cádiz Club de Fútbol.